¡Hola amigos! Hoy jugaremos a Adivinaestad 20 banderas. Resultados. Si conoces entre 1 y 7 banderas, baja a un nivel más fácil. Si conoces entre 8 y 14, este es tu nivel. Si conoces entre 15 y 22, avanza a nivel experto. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Mucha suerte! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Cuántas has adivinado? ¿Has adivinado las 20? Coméntame abajo, por favor, y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! Coméntame abajo, por favor, y suscríbete a mi canal. ¡Gracias por ver el video!